¿Yo a usted qué le hice? ¿Por qué me odia tan...? ¡Ser pobre! ¡Eso me hiciste! Eres una revista que llegó a la vida de mi hijo, pensando solo en su dinero. Usted sabe perfectamente que eso no es cierto. Llegaste aquí pidiendo comida, sucia, cochina y fea. Flaca como una gata de basurero. ¿Sabe qué? Ya estuvo suave. Total, por un pedazo de pastel y un vaso de leche, no voy a aguantar que me traten como un perro sarmiento. Y con testona, además. Ay, ¿qué hace con su pastel y su leche? Vieja estirada. Como la peor de las calañas, salida de una coladera. Lo único que yo hice fue amar a su hijo con mi propia vida. A mí eso me tiene sin cuidado. Pablo tiene mi amor, y eso es más que suficiente. Deberían acabar con ustedes sin piedad, con toda la gentusa como tú. Usted es una demente, porque ser pobre no es un delito. Yo no le hice nada. Usted solamente me odiaba porque necesitaba a alguien aquí de odiar. Porque, ¿sabe una cosa? Usted nació para eso. Nació con el corazón enfermo. Gata, maldita. Ridícula. Nací con el corazón enfermo. Claro que no. Hostia, tú me lo envenenaste. Tú llegaste a dañar todo. No se debió haber casado con Mónica, Mariano, con una muchacha de su clase. Y Virginia lo mismo. O morirte. Esa fue la única que tuvo el fin que se merecía. Pero no. Tenías que llegar tú a engatusar a mis dos hijos. Enamorarlos de la pobreza y el olor a basura. Por eso te vas a morir, maldita gata del demonio. Te vas a morir. Te vas a morir. ¿Qué espectáculo es este? ¿Qué espectáculo es este? Infeliz. No me toques. No me vuelvas a tomar. No la toques, señora. No respondo de mí. Un preso. Un vulgar delincuente. Eso es lo que es. No me provoque. Usted sabe que yo no le voy a poner un dedo encima. Pero sí puedo hacerle mucho daño. Mamá, suéltame. Eso. ¡Controle a su maldita gata! ¿Alguien me quiere decir qué está pasando aquí? Que esta cualquiera, gata ofrecida, me dijo que se entiende con Mariano. ¿Qué? ¡Eso no es verdad! ¡Es una vieja loca mentirosa! Calma, ya. Nomás, ya basta, mi amor. No, ya basta tú. Tú y un millón de veces, tú ya basta. Terminamos, volvemos, terminamos, volvemos. Y desconfías de mí una y mil veces. ¿Y ahora quieres venir a poner orden? No, no. Estoy harta de todo esto. Estoy harta de lo mismo. Créeme que el amor no puede todo, pero no es cierto. No lo puede todo porque no puede con esto. Pasan los años y sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Y sabes una cosa? Se acabó. Se acabó. ¡Pablito! ¡Pablito, por favor! ¡Tedo miedo! ¡Pablito! Me quieren volver loca. Desde que te conocí no ha sido más que pelea tras pelea y ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Pablo, lo mejor es que me lleve a Esmeralda. No, no, señor. Eso no va a ser necesario. Mi amor, cálmate, hablemos. Mañana nos vamos, pero a estas horas no podemos sacar a los niños. Pero te estás volviendo loco, Pablo. ¿Pero cómo que te vas? Señor, por favor, déjeme arreglar mi vida con mi esposa. Confía en mí, yo lo arreglo. Yo confío en él y desea lo que sea. Tenemos que resolver qué es lo que vamos a hacer. Yo estaré al pendiente, hija, por si acaso me necesito. Gracias. Ándale, gata. Repítele a Pablo lo que me dijiste hace un momento. Que tú y Mariano se entienden perfectamente bien. Mira, mi amor. Aquí tienes tu anillo de regreso. Gracias.